Bueno, buenas tardes, estamos aquí por empezar una jornada junto a la gente de MacroSeed. Es una relación que empezamos hace un par de años y que la verdad que viene creciendo, venimos trabajando juntos y de muy buena manera. Empezamos a trabajar con sojas de grupo 4 y 5, puntualmente 47 MS01 STS y 53 MS01 Y Pro. Las dos variedades anduvieron realmente muy bien por encima de nuestras expectativas, así que estamos muy contentos. La idea ahora en esta jornada es capacitar a toda nuestra fuerza comercial para que tengan todos los argumentos a la hora de recomendar estas variedades, que estén bien posicionadas en los ambientes adecuados. Y bueno, hablar un poco también sobre el manejo de maíz, que también MacroSeed tiene una muy buena línea, con expectativas de empezar una campaña de siembra de soja interesante y que el productor opte por genética nueva y nuevas tecnologías. El productor agropecuario le pega el tema económico, pero es un empresario que no para nunca, así que más allá del contexto, siempre está produciendo, puede cambiar a veces algo de superficie de maíz por soja, cambiar alguna estrategia, pero el campo no puede parar nunca de producir, así que el movimiento sigue, la rueda tiene que seguir girando. En un contexto desfavorable, digamos, cuanto mayor eficiencia tengamos en el campo y mejores tecnologías apliquemos, el productor se puede defender más ante todos estos contextos negativos, por supuesto. Y para eso estamos en conjunto, Gaviglio con MacroSeed, para darle esas soluciones al productor.